Piedra, papel, tijera, esto es de Aleva y a fondo. Permiso, permiso, buenas tardes. Ah, ya. Qué bonito, gracias por la catacita. Muchas gracias. Amigos. ¿Y invitas? Es que... ¿Cómo son? Bueno, ya. Bienvenidos todos. Si quieren me dan y si quieren no me dan. Antes de empezar, queremos recordarles que pueden hacerse miembros de este canal, de este programa. Y miembros. Suscribiéndose a nuestras tres membresías de Aleva Premium, PCQRC, como se diga, Gold y Básico. Tienen que ponerme aquí escrito, si no, no me acuerdo. Así que háganse miembros, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir haciendo este programa. Y de mole. Ajá. Sí, de mole. Tenemos a una invitada el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida para que pase en dentro. Puestita, gracias. Adelante, por favor. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Ahora mejor que estoy compartiendo con usted. ¿Todo el levo y todo el fondo? Tome asiento, tome asiento. Es el de levo y el fondo. ¿Cómo has pasado? Yo veo la pandemia, ¿no? ¿Qué es eso? La verdad es que yo sí extraño el abrazo, el beso, pero bueno. ¿De quién? De mis amigos queridos, de mi familia, de mis hijos. No hay pretendientes, así que no va por ahí. Sí, esa es la primera pregunta. ¿Pretendientes? No, no. Vamos a tener una segunda. Ni estoy recibiendo carpetas tampoco. No, tampoco. Así que no, jodas. ¿No le ha dado COVID? No, gracias a Dios. Y sabes que es súper sorprendente porque en la campaña y en mis actividades estoy, como dicen los gringos, chic to chic, con Raimundo y todo el mundo. Y en aglomeraciones y todo. Gracias a Dios llevo una nutrición muy buena. ¿Ya se vacunó? Me vacuné, ya tengo las dos dosis. Sin embargo, no hay ninguna garantía. Mi hermano mayor está con las dos dosis y ahorita está con COVID. Pero gracias a Dios yo me he salvado. ¿Fabricio es? Fabricio está con COVID en este momento. Entonces, siempre yo con doble precaución porque mi madre vive conmigo, ya tiene 87 años. Y para Fabricio que le dé COVID también es culpa de Rafael. Bueno, ahorita todo es culpa de Correa, es culpa de la secretaria, culpa de los asistentes. Y como dijeron hoy día en la mañana, en algún momento, la próxima va a ser culpa de la escolta legislativa en la asamblea porque ya no tenemos a quién culpar. Y la vaca, también falta la vaca. Vamos a tener una serie de preguntas, unas de Lema y otras a fondo. Entonces, queremos conocer un poquito más a Pierina Correa. Bueno, primero, eso precisamente, nombre completo. Uy, esa es otra historia. Pierina, Sara, Mercedes, Mariana de Jesús, Correa Delgado. Mentira, no, mentira. A ver, otra vez. ¿Por quién Pierina, por quién Sara, Mercedes, por quién de Jesús? A ver, otra vez, otra vez. A ver, Pierina, Sara, Mercedes, Mariana de Jesús, Correa Delgado. En la cédula solo entra hasta el Mercedes. Claro, Mariana de Jesús, Correa Delgado. Y mi partida de bautismo es de este porte. ¿Y por qué Mariana de Jesús y no Narcisa? Eh, porque, mira, mi padre era originario del Palmar, en la provincia de Los Ríos, y me imagino que alguna lancha catarameña por ahí ha de haber pasado, porque católico no era. Así que, Pierina, porque a mi madre siempre le gustaron los nombres italianos, Fabricio es un nombre italiano también. Sí, pero Fabricio cuando se dice así, Fabricio, Pierina. No, pero era Fabricio. Fabricio, el papo, el pianoforte. Con doble, con doble. Sí, con doble. Ya, pero no, mi papi no le aceptó poner la doble Z, hasta la C le aceptó. Sara, por mi abuela, Mercedes, por la abuela de mi papá, y yo digo, el Mariana de Jesús, porque le nació el forro. ¡Completemos esto! ¡Completemos! Están solo tres, pongámosle cinco más. No, pero es que antes así era la costumbre, y a cruzar los dedos es que no se muriera alguna tía abuela en ese momento, porque si no, te chantaban el nombre, y si nacías en un santo, iba con todo. Entonces, después ya prohibieron, máximo don. ¿San Absalón, claro? ¿Qué edad? 60 años. ¿Cumpleaños? Mayo 30, soy del 61, así es que ya voy caminando. Signo. Géminis. ¿Y le importa? ¿Cómo? ¿Le importa ser Géminis? ¿Cree que es... ¿Relevante la vida? No, realmente no. Bueno, algunos dicen que tengo doble personalidad, yo honestamente me veo siempre en una sola línea, pero porque el geminiano es de gemelos, el yin yang, yin yu... Sí, no, él es el licenciado y gato. Sí, fue ese doble. Fue ese Géminis también. Ah, tu razón. Puro Géminis, David Oye. ¿Profesión? Arquitecta de profesión. ¿Nivel de educación? Cuarto nivel, tengo una maestría en alto rendimiento deportivo, otorgada y dictada por, ya más, casi 30 años por el Comité Olímpico Español, y la titulación, la Universidad Católica de San Vicente de Murcia. ¿Quitaran ahí? ¿Hincha, qué equipo? Barcelona. ¿Y si no? Barcelona. O sea, pero en su casa, entonces... Gabi Apuna de Fuerza. Gabi Apuna de Fuerza. Mira, cuando me preguntaban eso y éramos de aquel anterior movimiento, yo les decía, a ver, ¿qué color se forma del azul que representa a Rafael y del amarillo que represento yo? El verde. Así es que ahí se unía... Falta el equipo de Fabricio. No, Fabricio es melecista. Ah, es melecista también. Es que mi padre, a los 16 años, su primer trabajo fue en la empresa eléctrica del Ecuador. Y mi madre, así que la parte masculina era melecista, y mi madre era prima hermana de Jorge Humberto Delgado Guzmán, que fue arquero de Barcelona. Entonces, por ahí. Entonces, el lado femenino e inteligente, lo cual es redundar, de la familia, es barcelonista. O sea, ¿podemos hacer una correlación con el síndrome de las mujeres de los Simpsons? Claro, el gen, ¿cómo era? El gen Simpson. No, no, pero el Simpson y el de... Femenino, sí. Las mujeres Simpson femeninas eran... Se saltan las generaciones. Y Homero y... Oye, pero esos son los... Vienen familia, o sea, este razonamiento así de... Estado civil. Felizmente divorciada. Felizmente divorciada. Dicen que el divorcio es para siempre, el matrimonio no. Ah, bueno, no sé. O sea, fue el momento más bonito de su vida. No, no, no. Fue... Mientras duró, fue bonito. Tengo dos hermosos hijos y muy sanos como producto de... Así es que no he rendido de mi matrimonio, pero cuando hubo que ponerle punto final... Se le puso nomás. Se le puso. Ya desde... ¿Cuánto tengo? La separación fue en el 2006. El divorcio realmente tomó como siete años después de eso. Pero hoy soy divorciada. ¿Cárgas familiares? En este momento ya realmente ninguna, o vuelvo a tener, si se lo puede definir así, mi madre vivió conmigo, tiene 87 años. Yo cubro en principio todos sus gastos. Mis hijos son hijos tardíos. Los tuve a los 32 años y 33. El varón es psicólogo clínico. Tiene ya tres maestrías. Tiene 28 años recién cumplidos en mayo. Mi hija tiene... Acaba de cumplir 27 años el 18 de agosto. Es médico. Se acaba de casar. Su esposo es médico. Y en enero se van a España a estudiar la especialidad allá. Fuerte. El nido vacío. Y solo quedamos mi mamillo. ¿Qué? Este Dios no quisiera. Dios no quisiera. ¿Apodo? ¿No quieres llegar a mi edad? No, no. A esa situación. O sea, sé que vas a llegar. Pero yo no quiero llegar a la situación. ¿Apodo? Algunos. Me dicen Piero. Me dicen Piera. Me dicen Flaca. ¿Se acuerdan cuando vino una época el futbolista Cafuriña? Sí, Cafuriña creo que era. Hijo de ese nombre. Me decían Cafu. Me dicen China. Me dicen Kuki. Flaca. Le dicen. ¿Qué te dice Kuki? Mi padre me decía la Kuki, la Cuca. ¿Comida preferida? La ecuatoriana. Tiene caldo de bolas, caldo de manguera, arroz con menestra de lentejas y chuleta. Sigo, sigo. Sí, no, mejor no, porque no hemos comido nada. No, no, no. Aquí nos brindaron unas empanadas de ocho muy ricas, muy ricas. Sí, pero faltó la presa ahí. Bueno, a ver. Vamos ahora a las preguntas de a fondo, ¿no? Solo para comer, dices tú. Sí, yo, por eso vengo. A ver. ¿Tu vida política comienza con la presidencia de tu hermano? Con la candidatura de él, sí, en el 2006, nunca tuve intenciones de incursionar en la política. ¿Y cómo sucede entonces? Nosotros nos organizamos algunos profesionales entre familiares y amigos. Conformamos un grupo que se llamó Ecuador Diferente, Frente de Profesionales Ecuador Diferente. Y nuestra intención era un poco, por ejemplo, si Rafael necesitaba perfiles para algún cargo, hacer la ubicación, el estudio, la recomendación. ¿Como un departamento de recursos humanos? No, 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 no necesariamente. Simplemente tener el apoyo de diferentes profesiones para hacer recomendaciones, escuchar consejos u opiniones sobre determinados campos. Un día vino y me dijo, oye, quiero que seas la coordinadora de migrantes de Alianza País. Y la verdad, no sé por qué no había pensado en ti antes, porque tienes el perfil. Y eso fue todo. Y de repente yo era así, lanzada al vacío, sin paracaídas, sin parapente, a organizar, porque éramos el único movimiento que tenía plan de gobierno para los migrantes. Los migrantes votaban por primera vez para presidencia de la República y era súper difícil, porque aquí básicamente nos conocemos todos, más o menos. Pero allá iba un mundo completamente diferente, con un cúmulo de resentimiento hacia un país que sentían que los había expulsado, que los había obligado a irse a buscar otros horizontes. O sea, estaban un montón de resentidos. Claro, al principio, cuando yo, la primera vez que fui a Europa, Italia, para más detalles, dice, sí, claro, ahora vienen, porque como ya votamos, a pedirnos el voto. No, no les vengo a pedir el voto. Vengo a compartir información con ustedes. Si ustedes apoyan a Correa, lo que yo les venga a decir va a fortalecer ese apoyo y les va a dar argumentos para difundir. Si apoyan a Álvaro, que en esa época era el otro finalista, lo que yo les vengo a decir va a ser o que fortalezcan su apoyo a Álvaro o que eventualmente reconsideren. ¿Y por qué le dicen? Y si no han definido, lo que yo les vengo a decir los ayudará a definir. No he venido a pedirles el voto, he venido a traerles información. ¿Y por qué le dice Álvaro y no Alvarito? Álvaro, no, te digo, nos saludamos con mucho cariño, mucho respeto, tanto él como Anabela. Anabela nació el mismo día, mes y año que yo. ¿Sabes? Sí. O sea, por cosas de la vida usted no está esposa de Álvaro. Es que le gustan las rubias, no las morenas. Imagínate. Pero no, yo, o sea, cuando lo saludo, sí le digo a Álvaro y todo, y muy querido y sin ningún problema. Y baila, Álvaro, la última, el último. No, no, yo no, yo no prefiero hablar de Álvaro. Es una perinola, Álvaro, ¿no? No, yo no, yo no prefiero. El otro día pasamos un video de Álvaro dándole para abajo. No, yo no, yo no, o sea, no tengo una relación con ellos de manera constante o desde lo que yo considero amistad, pero cuando hemos coincidido siempre han sido muy cariñosos y muy respetuosos conmigo. ¿Para ti cómo es ser mujer en la política? Complicado, todavía sigue siendo un mundo más machista. Se han logrado alcanzar espacios en el gobierno de Rafael. Se pasó la obligatoriedad de listas que fueran con alternabilidad y secuencialidad para tratar de ir a una equidad de género, a un equilibrio 50-50. Por la forma de resolver los escaños tanto en concejalías como en asamblea, que son las listas pluripersonales, no se da eso. Por ejemplo, en la asamblea somos 137, así es que imposible tener 50-50. Cada vez se ha ido reformando el Código de la Democracia para impulsar con más fuerza la presencia de la mujer en la política. Sin embargo, existe la violencia política mayoritariamente de género en que dicen ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Deberías estar en la cocina? O esta man está aquí porque no. Claro. O porque usó el alto de la falda lo justo para lograr. Entonces, en mi caso, casi no tengo identidad. Yo soy la hermana de Correa. Eso te iba a decir, pero mi primera pregunta fue esa. Porque, claro, tendrás tus capacidades, tendrás tus logros personales, pero claro, es la hermana de Correa. Es la primera identificación. Para mí es un orgullo ser la hermana de Rafael, pero también, mira, son dos personalidades diferentes. Lastimosamente antagonizaron en un momento dado. Es real la pugna, es real la pelea, no es show. Yo estoy en la mitad, soy la hermana Sándwich, literalmente, porque soy la segunda, Fabricio es el mayor, Rafael es el tercero. Mi última hermana murió, lastimosamente. Pero es real. ¿Y qué pasa? Como mi madre vive conmigo, yo camino al filo de la navaja, tratando de armonizar. O sea, cuando te preguntan a tu mamá, ¿cómo están mis hijos? No, se sepan bien, mami, se sepan bien. No, no, ella sabe, ella sabe qué es la diferencia. Pero tú no le puedes pedir a una madre que escoja entre hijos. Entonces, se lleva muy bien con Fabricio, se lleva muy bien con Rafael. Con Rafael habla todos los días a través de la videoconferencia. Es un dolor de lado y lado no poder tener el contacto que eventualmente sí tiene, periódicamente con Fabricio, con mi cuñada, con los nietos, las nietas ahora. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. O sea, pero hay Broncaster, clásico de Lastillero, ¿no? Hay los dos contra ti. Te cuento que no, porque yo antes que barcelonista o... Es correcto. No, soy deportista. Yo soy deportista de los 12 años, voleibolista oficial, selección de Higuaia, selección del Ecuador. Y gracias a Dios tengo la capacidad de apreciar una buena jugada. Así esté jugando algún otro equipo contra Barcelona, por ejemplo. Incluso el clásico, si meten un gol o hacen una mega jugada espectacular, yo no tengo ningún problema en aplaudirlo. O Irán, tiene que hacerle goles espectaculares al Barcelona. Por favor. O Irán. No, mira, cuando yo perdía un partido en buena lead, de manera justa, yo era la primera en pasar debajo de la net a felicitar al otro. Porque o habían cometido menos errores que yo, o habían jugado mejor que yo. O sea, no había más alternativas. Oye, ¿y esta nueva asamblea no está peor que la vieja? Mira, no. Yo creo que hay que darle... La última asamblea también estuvo, o sea, la anterior estuvo bien de aperro, digamos. La anterior, de aperro, de jauría completa. O sea, un bochorno total llegó a estar a dos puntos porcentuales de aceptación. Pero ahorita ya asomó el diezmo, ya asomó el repartir, la repartidina. Sí, pero no podemos... A ver, yo qué digo, danos el beneficio de la duda. O sea, también dicen que cobramos los mega sueldos, que no trabajamos nada. Yo te puedo decir, mi estilo en cualquier actividad que asumo es al 100%. Yo no trabajo al 50% ni al 100%. ¿Qué quiere decir eso? 24, 7, 3, 6, 5. Solo descanso en año bisiesto. Entonces, ¿qué pasa? Y te lo puede decir mi equipo de trabajo, que algunas veces me dicen, ya, arquitecto. No, 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 estamos trabajando, vamos ahí a seguir. Y de lunes a domingo. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que no hay un trabajo de ocho horas diarias de oficina. Pero, por ejemplo, mi trabajo siempre se ha caracterizado por recorridos. Yo llego hasta los últimos recintos, las comunas más refundidas, en cualquier región del país y trabajo, sigo trabajando con la comunidad ecuatoriana afuera. Entonces, mi trabajo es a full. Sí, pero hay un trabajo en la asamblea y esto es real. Hay, digamos, el trabajo real, por decirlo de alguna manera, de legislar. Y también hay un trabajo que se tiene que hacer político. O sea, sí hay cálculos políticos. Por ejemplo, ahorita sé que se está discutiendo el, ¿cómo se llama? De la niñez, ¿cómo se llama? El Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Por ejemplo, de lo que pude ver, de lo que pude ver, porque no sé por qué me metí, pero... A ver, me parece... No sé por qué estoy aquí. Eso es, no sé por qué se mete a discutir el tema. No, no, pero... Yo presido la comisión. Sí, por eso, presides la comisión. Así es que... Y esto digo con mucho respeto. Sé que algunas de tus posturas, digamos, capaz un poquito conservadoras. Pero siento que se va a probar, de lo que puede ver, se va a probar esto, capaz más políticamente, un poquito más rápido. Y me parece que es un tema que debería más bien darse un poquito más de tiempo para, digo, para prevenir, o sea, para prevenir los derechos. O sea, porque sí falta una... Para proteger. Para proteger, pero desde la prevención un poquito más. No tanto la punición, sino más bien desde la prevención. A ver, lo ideal es prevenir. Te cuento un poquito rápidamente la historia. Desde el periodo pasado al último, se decidió, se reconoció la importancia de que un tema tan sensible como los niños, niñas y adolescentes merecían tener una comisión especializada permanente en la Asamblea, porque se creó una ocasional en el periodo anterior. A mí me toca presidirla. Ojo, por la correlación de fuerzas políticas en el interior de la Asamblea, no tuvimos vela para decidir o decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría tal comisión o me encantaría estar acá. No, no, no. Nos pusieron donde les dio la santa gana a quienes estaban decidiendo que eran los de la coalición del gobierno. Si pensaron que fue un castigo para mí, se equivocaron rotundamente, porque yo desde los 14 años hago voluntariado y trabajo con grupos vulnerables entre esos niños, ¿ok? Personas con discapacidad de adulto mayor. Entonces, me toca presidirla por dos años, con posibilidad de una reelección para completar los cuatro años de administración en la Asamblea. Y lo primero que hicimos fue reconocer la importancia de un código que se quedó a medio talle y donde habían posturas contrapuestas. Un grupo decía, archiven, otro apruebenlo como está. Entonces, para nosotros no era válido ni uno ni otro argumento. ¿Qué hicimos? Hicimos un trámite. El hecho de que no fue cerrada la discusión del segundo informe nos dejó un resquicio legal para pedir que la presidencia de la Asamblea nos devolviera a la comisión porque éramos ya permanentes, porque era la primera vez, porque era legislación nueva, porque había gobierno nuevo, por lo tanto, planes sectoriales nuevos. O sea, era todo un engranaje que permitía. Y había muchas quejas. ¿En qué sentido? Agrupaciones de la sociedad civil decían, nunca nos escucharon. La actual ministra del MIES, que fue asambleísta en el periodo anterior, dijo, mira Pierina, yo propuse algunas cosas y ni siquiera fueron consideradas. UNICEF, la rama de Naciones Unidas que se encarga de la niñez, también recomendó al presidente Litardo, por escrito, que no lo aprobaran en esas condiciones y que se lo estudiara más a fondo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No hemos partido de cero. Hay un código que fue trabajado durante algún tiempo, pero faltó. Los mismos que fueron parte de esa construcción dicen, no, pero mira, estos son los puntos rojos, difíciles, los nudos críticos, o este libro es muy bueno, pero el de acá la verdad es que está medio paticojo. ¿Qué hemos logrado en este tiempo? Hemos logrado que se sumen instituciones del gobierno. Por ejemplo, el MIES tiene a un equipo completo revisando desde el primero hasta el 651 artículos, está revisándolo de cabo a rabo con los diferentes directores, subsecretarios, encargados de un área cada uno. ¿Pero no impuró la aprobada? No, logramos 180 días, 6 meses. ¿Suena bastante? No lo es cuando lo quieres hacer bien y a fondo, pero ya te digo, se ha sumado el MIES, el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura, porque pedimos jueces especializados en temas de niñez, hoy día están multicompetentes, o sea, un juez de inquilinato resolviendo si tú tienes o tu mujer la tenencia de tu hijo cuando se separaron. Entonces, exigimos una serie de cosas. Hay algunos temas sensibles como la adopción, los chicos en conflicto con la ley. ¿Qué pasa cuando cumplen 18 años? ¿Qué pasa si están con los planes socioeducativos y se necesita insertarlos en mercado laboral? Hoy tenemos los migrantes nuevamente, tanto los que salen como los que ingresan. México nos acaba de poner visa de nuevo. ¿Qué pasa con los huérfanos del COVID? Aquellos niños que perdieron a sus padres por el virus. ¿Qué pasa con los hijos del femicidio? Aquellos chicos que han sido víctimas de violencia familiar y que vieron y atestiguaron el asesinato brutal de su madre. Acaba de haber un caso en la península. Mataron a una señora en su casa delante de sus dos hijos. Como el padre brilla por la ausencia, esos dos niños pasaron a Dinapén. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué futuro les espera? El Estado debe asumir un acompañamiento a través de sus instituciones gubernamentales. Entonces, es un tema tan fuerte. Hoy día tuvimos una reunión, por ejemplo, con la plana mayor de UNICEF, la representante para la región y su equipo de trabajo. Entonces, yo creo que hemos logrado despertar conciencia y ese interés. Y yo les digo, esto lo construimos entre todos. Entonces, sí hay que trabajar fuertemente porque es bastante... Ahora, después de un tiempo, ¿es mejor que no pactaron con el presidente Lazo? ¿O no? Mira, nunca fue la intención original pactar con el gobierno. Ah, eso es una parte política, porque... ¿Cómo es eso de que iba a pactar con don Neboda y don Guillermo? No, 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 espérate. Originalmente no había, no hubo la intención de tener ningún tipo de pacto o acuerdo. Lo que sí dijimos claramente fue que íbamos a generar y propiciar y apoyar las condiciones de gobernabilidad que implicaba darle el beneficio de la duda al gobierno de Guillermo Lazo y la oportunidad de implementar todas las ofertas que había hecho en campaña. ¿Cuánto tiempo dura el beneficio de la duda? ¿100 días? Los 100 días. ¿Has pasado? Todavía no. No, pero el beneficio de la duda también porque, en teoría, si no me equivoco, tú tenías que haber sido presidente de la Asamblea. Antes era obligatorio que el asambleísta más votado automáticamente era el presidente de la Asamblea. Eso se cambió en el gobierno de Rafael y ahora es por votación. Entonces, lo que señala la ley es que el más votado preside la primera sesión, que fue lo que me tocó hacer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros fuimos los últimos a enterarnos del acuerdo que habían realizado. Fue hecho muy discretamente entre los líderes de las tres organizaciones y, al final, parece que la presión mediática que recibió Guillermo Lazo lo hizo recular. Y respetó un convenio, un acuerdo que se había concretado y, bueno, ya el resultado lo conocemos todos. ¿Por qué cuando fuiste presidenta de Fede Guayas del Alberto Spencer daba pena? No es tan así. Y yo, como siempre soy transparente y directa, cuando empezaron esas críticas, yo les dije a toda la prensa, los invito a recorrer, no solo el estadio, todos los 70 escenarios deportivos que existen en Guayaquil. Los invito, vamos a recorrer. Les abro los escenarios que quieran. ¿Por qué razón? ¿Qué recibí yo? Porque yo soy una persona que respondo por lo que digo y hago. Pero para poder responder, tengo que saber qué recibo. Las veces, ¿cuántas auditorías de Contraloría he tenido? Como tres, pedidas por mí. Por mí. Te puedo enseñar los documentos. La última fue en septiembre del 2018. ¿Ok? Después de la asamblea. El estadio modelo, primero tiene más de 50 años, es patrimonio. Esa cancha nunca tuvo drenaje, nunca tuvo sistema de riego. Lo regaban con una boa constricta, porque digo yo, una manguera de este diámetro entre 10 personas. Entonces, imagínate el chorro, como hacía hueco. La pista, cuando yo recibí la federación, ya había cumplido su vida útil. ¿Ok? Tampoco recibíamos millonadas. Cada año hubo recorte presupuestario. Nos sacábamos el aire haciendo autogestión. Nosotros llegamos a generar más de 2 millones de dólares de autogestión. ¿Y qué hacíamos con tanto? Bastante. Manteníamos una escuela de talentos, de las cuales hay cuatro promociones, si no recuerdo mal. Yo la recibí hasta décimo grado. Hicimos la gestión para el bachillerato técnico especializado en deporte. En resumen, lo que estás diciendo, que la remodelación del Edwin Spencer es más del show. No, a ver. Nosotros manteníamos la cancha. La cancha no se usaba para fútbol, salvo para nuestros equipos. No estaba en condiciones para un equipo de fútbol profesional. Recordemos que antes se jugaba ahí el campeonato nacional, pero cuando Barcelona hizo su estadio, Melex hizo su estadio, desapareció en octubre y todo, quedó abandonado y quedó prácticamente reducido a escenario para eventos. Pero los intereses, los impuestos, que sumaban 36% en Guayaquil, entre SAICE, municipio, Junta de Beneficencia y un cuarto que no me acuerdo, espantaban a todos los empresarios, pues. ¿A dónde se fueron? A la Feria de Durán, que terminó siendo un potrero. Entonces, me tocó hacer gestión con el municipio, con la Junta, con todo el mundo, para reducir fuertemente esos impuestos y que las condiciones dieran para volver a tenerlos ahí. Nosotros teníamos la planificación con cuatro componentes. Municipio de Guayaquil, que nos iba a apoyar con la pista sintética. A mí me costaba entre 700 y 800 mil dólares pagando impuestos, aranceles y todo, traída. Yo hablé directamente con Mondo, la fábrica. Al municipio le costaba 500 mil. Entonces, ellos nos ofrecían la pista. El Ministerio del Deporte ofreció 100 mil dólares. Y nosotros, con la empresa privada, teníamos que poner la diferencia. Un millón 200 mil dólares. Cuando yo pedí licencia para, a pedido Rafael, asumir la candidatura a la Prefectura del Guayas en el 2019, estaba ya a punto de ser firmado el acuerdo con el municipio. Se quedó truncado porque intervinieron la federación. Y Nebot les dijo, no hay problema. Lo hacemos con ustedes, pero me cumplen las condiciones de las dos arquitectas. No los cumplieron, se quedó ahí. La idea era inaugurar el 25 de julio, que es aniversario de Guayaquil, y aniversario de la federación, y aniversario del combate de Jambelí. Esa era la planificación. ¿Y qué incluían los trabajos? Mejoramiento del velódromo. Reemplazar toda la pista atlética, que era revisar topografía, relleno, compactación, nivelación, la capa propiamente. O sea, en resumen, solo cumplieron lo que ya estaba planificado, es lo que estás diciéndonos. ¿Ahorita? Por supuesto, pero hay una diferencia. Yo no tuve COVID, pues. Yo manejaba 5 mil deportistas en todas las categorías. Manejaba 46 disciplinas, 70 escenarios, dentro de los cuales 5 piscinas olímpicas. El complejo de la pradera al sur, de 4 mosqueteros, una de las piscinas de José Mascote y Luque, datan del año 82, del mundial de natación. Entonces, ¿qué pasa? Y encontré todo destrozado, pues. 4 mosqueteros lo tuve que cerrar porque era un peligro. Entonces, el que diga que no, ahorita, a ver, esta administración actual recibió 3 millones de dólares de Banco del Pacífico, chin con chan. Cero deportistas, cero entrenamiento, estábamos en COVID. Yo tengo 8 campeonatos nacionales, juegos nacionales a mi haber. Un par de campeonatos de juegos paranacionales, vicecampeonatos, campeonatos nacionales disciplinas, cuando igualen esos resultados históricos. Pero son históricos, ¿ah? En casi 100 años. Ahí me llaman. Llámenle. Les pongo, mira, mi teléfono como la revolución ya es de todos. Todo el mundo la conoce. Manten un WhatsApp primero, pues. Mira que, ¿quién nos ganaba? Concentración Deportiva de Pichincha. Invítalo, pues, a Aníbal Fuentes. Y él dice, la verdad, Pierina, ya me pasaste. En todas las categorías. Pero a Aníbal también. Oye, a Aníbal. ¿Cuándo dicen la culpa es de Correa? ¿Te sientes aludida? Para nada. Yo no he sido parte del gobierno. Por primera vez asumo una función pública. Mi actitud siempre fue, desde donde estuviera, aportar al Plan Nacional de Desarrollo y al proyecto social, político, económico, que proponía Rafael. ¿Cuál es el plan escondido? Porque parece que hay un plan escondido. ¿De quién? De, no sé, de la Asamblea. Porque es raro. O sea, primero el pacto y después ya no. Después ahora la roben bien. Después ahora las labellas. Así roben, roben bien. Dicen por los corredores que el plan es cambiar a la presidenta. O al menos eso dice la presidenta. Mira, yo no soy de complots ni cabildeos de ese tipo. Yo me tomo muy en serio. A mí me eligieron, aunque la Asamblea, yo soy más ejecutiva de territorio, de terreno. Sin embargo, se consideró, al elegir las candidaturas, que mi aporte más fuerte podía ser desde la Asamblea, encabezando Lista Nacional. Pero tú estás dentro de la Asamblea. Estoy dentro de la Asamblea. ¿Qué está pasando entonces de la Asamblea? A ver, no hay un norte claro, pero ¿qué pasa? No hay un norte claro, es la realidad. ¿Qué pasa? Hay un muénse de las frutas y parece que fueran todos contra todos. ¿A qué me refiero? Para fines, y lo dice Pachacuti, Pachacuti dice, no, un momentito, no hay acuerdo con el gobierno. El acuerdo fue única y exclusivamente para la definición de autoridades. ¿Ok? Por otro lado, tenías un movimiento de gobierno con una cantidad de asambleístas que no llegaban ni a condición de bancada, o sea, no llegaban ni a 14, que se considera bancada o bloque, y supieron manejar, no conozco los detalles, así que no voy a mencionar ni a especular al respecto, pero supieron conquistar a los independientes. Eso siempre pasa. Sí y no. O sea, no necesariamente eso. Sí, pero los independientes se les conquista. A ver, la posición más chévere es ser independiente, porque tú estás así, viendo cómo se matan entre ellos y después dices, ahora sí, necesitan definir. Síndrome Fabiolo Alarcón. Más o menos. Vitara le decía. Bueno, chiquito y trompudo y trepador. Ya, ok. Pero, ¿qué pasa? Acá se armó lo que se llama el BAN, la bancada de la Alianza Nacional, no sé qué. Bien ese BAN. Ahí están, independientes y BAN. Hoy hay nuevos independientes que se han desvinculado de sus bloques. Como la Villa... Ahorita, pero esa no, esa no, esa no le votaron. Ella era de izquierda democrática, pero hay dos versiones. Que Bella dice que ella renunció, pero la ID dice que la votaron. Pero ella pasa al BAN. No sé. No necesariamente. No, pues es independiente, pero sin grupo también. Por ejemplo, César Rohn se abrió de Social Cristianos y no está en el BAN. Él se mantiene independiente. Qué buena novela, César Rohn. Todos de nosotros, de nuestro bloque, se separaron también, se mantienen como independientes. Pero no sería buena idea como pasar las elecciones de asambleístas a la segunda vuelta. No lo sé. No lo sé realmente. Como para evitarlo todo esto. Como para saber, o sea, más o menos. A ver, el tema no es del método de escoger los candidatos, sea Hunt, sea Webster o lo que sea. El problema es quiénes van de candidatos y quiénes asumen la función en función de los resultados. A ver, tú recién dices que estás en esta función. No hay esta sensación. Me pasa a mí. O sea, y eso que dices que algo me trato de enterar de la vida política ecuatoriana. Yo veo la sábana de asambleístas. Realmente, o sea, te digo, no porque me importe. Siento que da igual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta desesperación? Siento que da igual. No importa si voy a votar por estos. ¿Por qué pasa esto? Capaz votas por lo que pasó con Lenin. La gran mayoría de personas que votaron por Lenin votaban por Rafael. O sea, votaban por Lenin. Y pasó cualquier otra cosa. Entonces, hay esa desesperanza. O sea, no te sientes identificado. No dices, ah, estos manes van a pelear por mí. Te voy a explicar una cosa. A ver, la asamblea, con todos los escándalos que se dieron en la administración anterior, un poco pasó a palestra pública. Y la gente veía y escuchaba todos los escándalos, ¿ok? Pero antes, tú elegías la asamblea porque había que elegirla. Pero realmente la gente, el ciudadano de pie, ve a la asamblea como algo muy lejano. Exacto. No vinculado a ti. Es diferente con las seccionales. Porque tú dices, ah, este alcalde. A ver, si mi calle está con bache, voy, me le planto al pie del municipio y le tiro piedra. Pero es más cercano. Tan lejana es la asamblea que pasó lo de octubre del 2019, ni se pronunció y no pasó nada. A ver, no, ahí te voy a hacer una corrección. Nosotros, la bancada nuestra, exigió y cuestionó a Litardo porque ni siquiera había que, debía haber, habido una exigencia, sino que de hecho tenía que autoconvocarse indefinidamente mientras durara el conflicto. Exacto. No lo hicimos, nosotros lo pedimos. De acuerdo, pero más allá de eso no pasó, o sea, como asamblea no pasó. No pasó como asamblea, pero más allá de pedirlo, no podíamos hacer mucho más porque no éramos suficientes como bloque. Hoy tenemos un bloque más fuerte que los 30 que se quedaron en el periodo anterior, pero seguimos siendo insuficientes por nosotros mismos para tomar decisiones. Claro, eso fue la diferencia cuando estuvo Rafael Correa en el poder. Ahorita llegamos a tener ese 100. O sea, por eso, es lo que digo. Entonces, se sintió que había una para bien, para mal, le quieran o no le quieran, hizo bien y no, pero se movió de esa manera. Pero te voy a decir algo y a tu pregunta de qué pasa con la asamblea, yo te digo, sí vale la pena dar el beneficio de la duda. ¿Por qué razón? Te digo desde adentro de lo que conozco como asambleísta. Primero, por ejemplo, las convocatorias a pleno van. Convocatoria a las 700 no sé cuánto que corresponde ya a nuestro periodo. Pero la segunda convocatoria es a las 600 no sé qué continuación. Porque quedaron un montón de asambleas, de sesiones suspendidas que hay que darles trámite a tal punto que, por ejemplo, una de ellas es comparecencia del ministro no sé qué, que hace rato que dejó de ser ministro en el gobierno anterior. Pero hay que cerrar esas sesiones. Entonces, estamos en la combinación. Si hemos, es que la gente cree que simplemente yo digo, a ver, yo quiero proponer esta ley y hoy día me la votan. No, no es así. Hay un proceso, lo que se llama un proceso parlamentario, que tiene tiempos. Ingresas, tú presentas un proyecto de ley, entra a la unidad técnica legislativa, que tiene cinco días para revisar si está bien formulada, si no se contrapone contra la Constitución, contra no sé qué, no sé cuánto. Si todo está en orden, hace un informe no vinculante para el Consejo de Administración Legislativa, CAL. El Consejo tiene 30 días para analizar lo mismo que analizó la UTL, porque como no es vinculante, no está obligado a aceptarlo, y decide si cumple o no los requisitos. Si cumple, entonces ahí sí, desde Inmarín de Opingüey, en las 15 comisiones permanentes que hay, decide que va a tal o cual comisión. Ahí empieza un trámite de la comisión que toma 30 días para elaborar un primer informe que va a debate. En el debate no se vota, se discute, se analiza. Y esos análisis, esas propuestas, esa discusión, se las incorpora, sea que hayas tomado la palabra, se las incorpora, o si no te dieron la palabra, tú puedes presentar un escrito dentro de los 30 días siguientes. En esos 30 días tienen que elaborar el informe, el segundo informe para debate. ¿Qué viste? ¿Qué pereza? ¿Y así quieren ser asambleistas? Yo lo entiendo. Si está escuchando, ¿usted qué tiene aspiraciones para ser asambleistas? Pero es lo que te digo, no es de soplar y hacer botella. Va el segundo informe, ya termino, va el segundo informe a debate, esta vez, una vez terminado, tiene ocho días la comisión para incorporar las observaciones y recién ahí va a votación. Pero la votación depende de cuándo convoque él o la presidenta. ¿Sabes cuál es mi interés? Hay muchas ocasiones en que nos pronunciamos y juzgamos y criticamos sin tener la información completa. Entonces, yo sí soy reiterativa en la importancia de la información. No, no, bien está, no, 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 hay que ser claro. ¿Se roban bien? No sé, porque yo no robo. No, pero digo, no fue lo que dijo la asambleista, si van a robar, roben bien. Mira, hay algunos, los videos y todo, algunos dicen que fue descontextualizado. ¿Qué te puedo decir? Hay un proceso interno en este momento, pero ahí, como tú decías, juegan las fuerzas políticas. No, no, ahí juegan las fuerzas políticas, entonces, dependiendo de la conformación, de la comisión, de ética y tal. Depende de quién son tus panas, eres más culpable o no. Ya, más o menos. ¿Es verdad que se ganó la lotería? Yo, mira, tengo mala suerte en el juego. También en el amor, por si acaso, si es que... Así que ese viejo adagero. No, no aplica. Porque dijeron que se ganó la lotería. A ver, me la he ganado tres veces, por si acaso, según lo que dicen. Incluso, alguno pidió la certificación. La Junta de Beneficencia salió a decir, señores, Pierina Correa, no se ha ganado la lotería. ¿Vas a comprarse un guachito? No, ¿sabes cuándo compraba yo la lotería? Cuando yo vivía en Urdeza, había un señor sin brazos que llevaba en la boca un tablero donde tenía el clip, los números, los boletos. Yo a él le compraba, le ponía los 50 centavos en el bolsillo, compraba y siempre ando con un libro en la mano. Entonces lo metía ahí. Cuando volví a encontrar el número, ya estaba recontra. ¿Ni el reintegro? Ni el reintegro me sacaba. Pero no, ya si alguna vez me había ganado el premio, estaba obsoleto y ya había caudado. ¿Qué pena me ibas a pedir que auspices el programa? No, con todo gusto, si tuviera. No, pero... Si es auspice con un guachito. No, nunca compro. Honestamente, nunca compro ni lotería, ni pozo millonario, ni ninguna de las cosas. Bueno, oye, ¿quién es el mejor presidente de la historia de Ecuador? Que no sea tu ñaño. Que no sea mi ñaño. La verdad es que es difícil escoger ahí, de la época democrática, que es la que tengo memoria, no sé. La vieja confiable, la vieja confiable. El hoy alfa. Rodrigo Borges. Ah, Rodrigo Borges es confiable. Es confiable, no, pero ni ahí, ¿no? No, realmente no, porque, o sea, realmente no he vivido. Si te daba la opción de tu ñaño, decías tu ñaño. Yo creo que sí, pero tal vez porque he vivido y he conocido desde adentro del proceso. Ya. Ya, y he tenido la oportunidad de comparar el antes, el durante y el lúbre después. Entonces... ¿Y cuánto tiempo le da al presidente? Los 100 días, pero ya está. A ver, a mí me gustaría que terminara su periodo, porque no hacerlo implica añadirle inestabilidad, inseguridad jurídica al país y, por tanto, generar incertidumbre. Pero no les conviene que le vaya mal. O sea, digo, ya políticamente hablando, que le vaya mal para decir, ahí está, querían, querían un guisherbolazo, ahí está. Pero eso lo podemos decir ahorita, pues, en varios aspectos. O sea, sí, pero todavía no termina. Sin llegar a los 100 días. O sea, pero no termina, porque siempre queda esta cuestión de cointos interruptos como con Lucio. Con Lucio estábamos mejor. A ver, ya también te puedo necesitar. No, yo sé, pero hay guamblas que en verdad piensan y te dicen, no, si le hubieran dejado terminar a Lucio, capaz. No sé, eso pasa. Capaz. O incapaz. Era que te habla. No, mira, desearle que le vaya mal a Guillermo Lazo es desearle que le vaya mal al país. O sea, no estamos en la mejor situación en ningún aspecto. El gobierno de Lenín Moreno fue un desastre. ¿Ya? Pero ustedes le pusieron. Y te voy a completar el eslogan. Y la derecha lo compró. Vamos ahí. Oye, ¿tú cantante favorito? Yo. Mi tocada, yo quiero ya. ¿En serio? Pero esa respuesta fue tan de don Rafael. Tan de Rafael. O sea, por un karaoke. Yo canto mejor que Rafael. Yo canto mejor que Rafael. Es cualquiera. Disculpe. Eso sí. Está bien, está bien. O sea, para cantante. Mejor que el carretero. ¿Qué tal canta Rafael? Es buena gente. Es buena gente. Es chévere, es chévere. Una vez hicimos un karaoke con él y nos trampió. No, yo una vez le gané en verdad a Rafael. No, no, no. ¿En qué? En sabidez. Porque ustedes saben todo. O sea, realmente me ha parecido súper interesante escucharte porque me imagino que es de familia. Y no es por capaz. Son preparados. Se nota que leen. No es una labia de así nomás. Tendrán sus conceptos y me parece muy interesante escucharles. Pero estábamos en un almuerzo que nos invitaron. Estaba sentado el presidente Giovanna Tassi que era directora de la radio pública y mi persona quien habla. Todos ahí. Y Rafa es un entertainer también. O sea, le gusta estar, ¿no? Estaba todo el mundo ahí sentado en esto y tenía un pan ahí cantando la roba, ¿no? Estaba ahí, estaba cantando el breve espacio en que no estás de Pablo Milárez. Sí, todavía quedan restos de humedad. Y bueno, estaba ahí. Y claro, como estaba entreteniendo a su público, estaba cantando, ¿no? Y como decía, la prefiero compartir. Cantaba, ¿no? Yo le digo, señor presidente, ¿quién canta esta canción? Y claro, como quería ponerme en el puesto de Wambra Ignorante, ¿no? Porque ustedes saben todo. Entonces quería ponerme en el puesto de Wambra Ignorante. ¿Cómo no vas a ver? Pablo Milárez, pues. Y digo, déjele que cante. ¡Ping! Me pegó con el micrófono. ¡Ping! Ahí me dijo. ¿Por qué le gané? O sea, pero es eso. Él, Rafael no pierde. Pero es que Rafael no pierde. No, 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 no. Y te escuchaba a ti también. Él empata, pero no pierde. No, pero te digo que por lo menos cuando yo he estado presente, él sí dice, no, la que sí canta en la familia es Pierín. ¿Pero por qué no es la ñaña? ¿Por qué de ahí? La ñaña mayor. Bueno, puede ser. Respeto, respeto. ¿Cree que la muerte cruzada es posible? Siempre es posible la ley. Pero ahorita se está hablando. A ver, la ley lo estipula, pero a mí me parece que hablar en este momento de muerte cruzada, y ojo, también hay la propuesta que venga desde el gobierno hacia la asamblea, por si acaso. Pero recordemos que con la muerte cruzada nos vamos, como dice en el barrio, ambos dos a la casa. ¿No? Nos vamos los dos, o sea, asamblea y ejecutivo. Yo creo que es un poco irresponsable hablar en este momento de muerte cruzada, si bien, como digo, es una herramienta constitucional. Creo que hay que darle la oportunidad de ver cómo va desarrollando. Hasta aquí no hemos visto, tal vez, el proceso de vacunación, asaltos y brincos, pero va avanzando de alguna manera. Pero en el resto de cosas... Pero ¿crees que es una opción? Siempre va a ser una opción. ¿Pero cree que está así como... Pero está como... ¿Configurándose? No, no creo que se esté configurando. Como digo, en este momento sería un acto de irresponsabilidad, para mi criterio, pensar en muerte cruzada, por ejemplo, desde nosotros, desde la asamblea hacia el ejecutivo. Nuevamente, el país no aguanta más. El país quiere reactivación productiva. La gente quiere trabajo. Quiere ganarse, tener la oportunidad de ganarse dignamente su ingreso para mantener a sus familias. Ir a un proceso de muerte cruzada implica nuevamente paralizar absolutamente todo. Y volver a elecciones. Volver a foja cero, volver a elecciones. ¡Qué pereza! Y que se le hacen otros 24 que no sirven... Y otra muerte cruzada. No solo qué pereza, sino que no hay el recurso para atender cosas vitales como medicina en los hospitales, mantenimiento de los equipos. Hablando de elecciones, solo una pregunta. Una reflexión que me vino, así ya después, y capaz mermó la campaña de Arauz, que era la ficha. No leía ficha, que hizo su mejor esfuerzo. No, 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 que era la ficha. Vos ficha. No, era el ficha, era la ficha. No, era la ficha. No, pero... No, no, capaz, porque también la política es una cuestión de egos. No habrá sido así como bien turro que el Arauz vaya así a un pueblo y dicen, vamos Correa, o sea, tú que viviste la campaña. Debe verse tu turro, porque una cosa es que voten por mí, otra cosa es que, ya, chévere, vos Correa. O sea, como el representante de... ¿Vos cómo te llamas? ¡Vos, vos, vos! Andrés Correa. A ver, si tú no tienes una autoestima bien plantada, si tú no tienes un claro respeto hacia ti mismo y tu personalidad, tu forma de ser, tus capacidades, por supuesto que puede afectarte. A mí se refieren como la hermana de Correa. O sea, yo no tengo nombre propio. Pero yo tengo claro quién soy, de dónde vengo, lo que he alcanzado en base a mi esfuerzo. Nadie me ha regalado nada. Me he sacado la batimadre desde chiquita. Yo trabajo formalmente desde los 14 años. Ya, entonces, a mí no me afecta para nada. Que a mí me digan, en mi caso es difícil que me digan, porque yo misma soy Correa, ¿no? Pero que me digan, no, es que tú llegaste por Correa. ¿Y qué le voy a decir? ¡Ay, no! Yo hice todo. ¡No! Estamos todos bajo el paraguas de Correa y su proyecto. Entonces, no puedo responderte a nombre de él, pero él venía de la tecnocracia. O sea, era tecnócrata. Había sido funcionario del gobierno de Rafael Correa. Y es brillante. Es brillante. Es muy preparado, muy inteligente. Esas cualidades no necesariamente te hacen un buen candidato. Gracias. Y peor, de one ping pong, lanzarte a la máxima magistratura del país. O sea, de repente... ¿Otro error? ¿O simplemente no hay otro Correa? Eh, hay otro Correa, pero no está en el proyecto. ¿Qué pregunta crees que nos olvidamos hacerte? Ah, no sé. Yo, mira, yo tengo como política... Responder todo. Responder todo. Lo que me digan. Eso sí, yo decido hasta cuándo y a qué profundidad contesto. Y me encanta, sobre todo, ir a canales antagónicos. Porque, al fin y al cabo, a uno amigable no necesito, pues, convencer. En cambio, cuando voy a un antagónico, tengo la oportunidad de responder y aclarar eventualmente algunas preguntas. Así es que, hagan las preguntas que deseen. La única, recomiendo un libro, por favor. Un libro. A ver, a mí me gusta leer. Soy ratón de biblioteca, pero no me gusta leer cosas pesadas, ni filosofía, ni cosas así. La madre de Máximo Gorky, desrecomendado. No. A mí me gusta leer por relajarme, por aprender. Me gustan, por ejemplo, biografías noveladas. Me gustan novelas, ya. Pero, por ejemplo, de casos jurídicos, informe pelícano. ¿Y vio Betty la Fea? No. No veo novelas. No veo. De una... Pucha, yo me quedé enganchado. A ver, tengo... Ya estoy viendo con boda. Tengo muy poco tiempo para ver televisión. Y cuando veo, normalmente escojo una película. ¿Cuándo vas al cine, comes canguil? Como canguil, como tostitos con queso, como hot dog y agua. El combo. Y el agua. ¡Uh, ahí está! No, 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 como coleta. Esa es la falla. No todo es perfecto. Como Cristiano Ronaldo. Sí. Más o menos. Ah, bueno. Si de aquí ahorita es porque nos dan, nomás está contigo. ¿Qué le dirías a la gente que te está mirando? Respecto de qué, hay tantas cosas por decir. En general. De lo que quieras. Lo que tú quieras decir. Ahí está. Que no pierdan la esperanza que es posible tener un país de desarrollo si nos unimos todos. Ecuador, aunque pequeño en superficie, es enormemente rico en recursos. Para mí, el recurso humano es el más importante. Nuestro compromiso es trabajar por el bienestar, el buen vivir y el desarrollo de todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, más allá de líneas políticas, de líneas ideológicas, soy asambleísta. Llegué por una lista, una línea política, pero dentro del grupo de los 137 asambleístas, tengo clara conciencia que estoy ahí representando a todo el pueblo ecuatoriano. Así es que mi trabajo es por cada uno y todos ustedes. Muchas gracias, Cristina. Estuvimos con la ñaña, la opiarina Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sabes qué? Cuando me presentan, me dicen, es la hermana del presidente Correa. No, 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 le doy una aclaración. Él es mi hermano, porque es mayor. ¿Pienes estar aquí, verdad? ¿Sí o no? ¿Así es? Uno tiene que sentar ahí, por supuesto, a obedecer al hermano mayor. Sí, estamos entonces con... Muchísimas gracias. Y recuerden que pueden inscribirse, suscribirse a nuestro canal. Es la forma en que los financiamos. Así que cada membresía nos cuenta un montón para poder seguir haciendo este trabajo. Y entrevistando a todos los que se vienen a centrar acá. Y vale la pena, porque de lo que conozco, hacen entrevistas muy objetivas. No es que direccionan las invitaciones. Y eso es importante en la información. Así es que ayuden este emprendimiento, porque vale la pena. Muchas gracias, que le dijeron cómo es el emprendimiento. Claro, como los emprendedores son los que vamos a mantener en este país. Claro, y este fin de semana, José Luis. Muy probablemente. Así dice. Bueno, muchísimas gracias. Y recuerden, esto fue de Leva y a Fondo, porque estamos con Leva y en el fondo todo el mundo es bueno. Muchas gracias, Karina. Y nos vemos en la próxima suerte. Gracias. Dale. Desconectado. Gracias. 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 Gracias.